Cuando nos reunimos a hacer el amor Siento una cosa muy grande en el corazón Eso que yo siento, debes de sentirlo tú Solo es cariño mi vida, igual para los dos Solo es cariño mi vida, igual para los dos Cada vez que nos vemos, no quiero irme de ti Mientras más tiempo estemos, más lo siento así Cuando nos reunimos a hacer el amor Siento una cosa muy grande en el corazón Eso que yo siento, debes de sentirlo tú Solo es cariño mi vida, igual para los dos Solo es cariño mi vida, igual para los dos Cada vez que nos vemos, no quiero irme de ti Mientras más tiempo estemos, más lo siento así Mientras más tiempo estemos, más lo siento así Mientras más tiempo estemos, más lo siento así Mientras más tiempo estemos, más lo siento así